Yeah, si Presten fuego que quiero algo nuevo Y de menos estará lo que en mi fue un veneno Voy pleno y sereno y así es como quiero Soy un grito al cielo si ya se rindieron Entre mi, entre mi Se aprende el calli así Que esperan de mi, si así Y uno mal se va a sentir Entre mi, entre mi Se aprende el calli así Que esperan de mi, si así Y uno mal se va a sentir Prendo el paso y olvido todo lo malo Anda y en busca de mi detalle y vos soy malo Si yo creo propio la estación Cargo con el humo que me dio inspiración Permiso, traen las rimas de improviso A tu vicio, anda aspirando por oficio Mientras que yo apuro Tú, laancia y esa es la que guay ¿Qué quieren que, qué les digas? Si yo ando solo Y con el tiempo demostré ¿Qué quieren que, qué les digas? Si yo ando solo Dedicación a la razón ¿Y qué quieren? ¿Querés diga? Yo soy mi brazo, un rock y mis rock ¿Y qué quieren? ¿Querés diga? Haciendo un rap con un risco a las rocas Abro los ojos y prendo el equipo Tipo 5, lleno a ropa un litro al tinto Solo pienso en crear rap y sonar Y así dejo llegar y a Chile representarlo A mi moto, pongo un beat más cómodo Lápiz, papel, encendedor, prendo el porro Quema, quema, las chilenas ya van queman ¿Qué tú harás? ¿Que se te olviden los problemas? De este Rillería te traigo lo que quería Junto con mi compañía, el rimador todos los días Hoy, 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 no los veo Hoy, 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 no les creo Tengo la práctica pa' que lo aprendas Venga, pío, ponte pío, la receta no se cuenta La, 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 la Enví, enví, aprende el cachín así ¿Qué esperan de mí? Si así ¿Qué esperan de mí? Si así Y uno más te va a sentir ¿Qué esperan de mí? Si así ¡No se viene me. Ha! Gracias.